En el Parque Central El Algarrobo se llevó a efecto el Festival de Villancicos denominado La Navidad es mejor en comunidad. El asesor Francisco Sely dio la bienvenida a cada una de las escuelas participantes. 18 instituciones participarán estos días en el Parque Central El Algarrobo en La Glorieta. Este festival está dirigido a todas las personas que tenemos el espíritu navideño. Ahora voy a pedir que recibamos un fuerte aplauso a nuestro alcalde que acaba de llegar en este momento. Para todos ustedes que esta Navidad sea un acto de unión familiar para que todos nos sentamos felices en estas Pascuas de Navidad y fin de año. En el futuro estaremos rescatando con la ayuda del Gobierno Municipal del Cantón Guaquías. El alcalde de la ciudad, señor Ronald Farfán Becerra, agradeció la colaboración de cada uno de los profesores y de los educandos. El deseo ferviente, sencillo y humilde de Ronald Farfán para que disfruten. Así que una buena Navidad, queridos niños, queridas niñas, queridos padres de familia, un abrazo, de verdad. Y con seguridad, pues, el 2015 será un año de éxitos, de logros. Y ahí se va a cristalizar seguramente tantas metas, tantos proyectos que tenemos y que tienen ustedes, maestros y estudiantes. Un abrazo, Dios les bendiga a todas y a todos. Muchas gracias. Luego la participación de cada uno de los villancicos de las distintas instituciones. De esta manera se enciende el festival denominado La Navidad es Mejor en Comunidad en el Cantón Guaquías. La Navidad es Mejor en Comunidad en Comunidad en Comunidad en Comunidad en Comunidad en Comunidad. La Navidad es Mejor en Comunidad en Comunidad en Comunidad en Comunidad. La Navidad es Mejor en Comunidad en Comunidad en Comunidad.